Oración Espiritual Dios, Padre Eterno y Todopoderoso, nos dirigimos a ti todos los que deseamos que, para pedirte por su descanso eterno, pues decidiste llamarlo al reino espiritual antes que a nosotros, y ha dejado un gran vacío que solo con tu ayuda lograremos consolar. Te rogamos, Señor, que le brindes en su camino hacia ti la iluminación y guía, para que a tu lado disfrute de la paz, armonía y liberación que tanto merece, pues aunque mientras le prestaste vida en este valle terrenal, cometió muchos errores, también fue un buen ser humano con un gran corazón, que estamos convencidos de que merece tu santísimo perdón. Bríndale a felicidad para que su alma no sufra más, otórgale el precioso regalo de tu misericordia por sus pecados, para que pueda estar junto a ti en el reino eterno, hasta que decidas darle otra oportunidad de volver a esta tierra. No permitas, bendito Padre, que en su trayecto de purificación, los espíritus oscuros retracen o detengan su andar, y envía a tus ángeles protectores para que no retrase su camino hacia la celestial luz de tu divinidad. Abrázalo en todo momento, hazle sentir el gran amor que hay en nosotros hacia su alma, que se le extraña y que seguirá nuestros corazones, hasta el momento en que llegue nuestro turno para estar a tu lado. Te suplicamos, amado Padre, que la luz purifique nuestros corazones y niveles de conciencia para estar en armonía con la más alta libración de luz, que es el amor. Sabemos que no hay mejor lugar que a tu lado, Dios amado y Padre amoroso. Por ello lo entregamos hoy a ti, pues aunque nos causa un gran dolor su partida, lo que más deseamos es su descanso y bienestar. Te lo pedimos con gran fe, respeto, amor y admiración a tu santa mano poderosa, que nos ha brindado, nos brinda y nos brindará eternamente un sinfín de bendiciones y oportunidades de conocer a personas tan especiales como que agradecemos tu intercesión, atención y favorable despacho a esta oración. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!